En principio felicitaciones, comentar un poco el origen de este animal y cómo vienen trabajando en la cabaña. Bueno, buenas tardes, sí, bueno, ante nada muy contento, este animal es un hijo de Maxi, sobre una madre Bismarck, es propia, nacida obviamente en la cabaña, ella fue, la madre de este toro fue reservada campeón maquillona menor en el 2012, así que bueno, es una de las donantes más importantes nuestras y bueno, la verdad que un día soñado para nosotros. Bueno, qué característica, qué edad, cómo lograron este volumen de animal, digamos. Bueno, este es un toro que tiene dos años, es de julio del 2003, nacido en julio del 2013, obviamente nació en la cabaña, la verdad que es un animal con unas características carniceras creo que muy buenas, con una cabeza, describiéndolo de adelante para atrás, una cabeza muy buena, muy expresivo, muy bien de macho, muy musculoso, con un muy buen arco costal, camina, se traslada muy muy bien y la verdad que con un tren posterior muy muy importante, muy ancho, la verdad que lleva los 980 kilos en un tamaño bien moderado, un animal muy útil honestamente y humildemente para creo muchas de las situaciones donde nos toca hoy preñar las vacas. Mariano, ¿qué está haciendo la cabaña en este momento? ¿Qué comercializa? ¿Cuál es el norte que están viendo? No, nosotros primero que nos estamos acomodando, estamos conociendo nuestras vacas, somos muy jóvenes, así que bueno, estamos intentando producir lo mejor, esto el año pasado ya sacamos una gran campeona en la exposición de Bahía Blanca y bueno, tratamos de ir empezando a concurrir a cada una de las exposiciones que organiza la asociación y después tenemos ventas particulares en el campo, así que bueno, estamos tratando de crecer y de imponernos de a poquito y que nos vayan conociendo nuestros productos en el CIRTOP. ¿Qué visión tenés del negocio ganadero en este momento que tiende como a repuntar? Al menos el tema de los granos está más tranquilo, ¿qué perspectivas tenés del negocio ganadero? No, nosotros, las perspectivas siempre es como que ya venimos escuchando hace tiempo que esperamos vientos de cambio, siempre vamos atrás de la zanahoria y honestamente no la agarramos, pero bueno, yo creo que con dos o tres medidas y con muy pocas cosas esto cambiaría muy fácilmente y no hay que ser mago ni mucho menos, sino que quizás podremos copiar lo que hace Uruguay, tan sencillo como copiar un vecino país, así que honestamente esperamos que esto cambie y todo eso, así que bueno, vamos siempre atrás de que soplen nuevos vientos. Bueno, felicitaciones nuevamente y saludo también a la gente de la cabaña que trabajó para esto. Sí, déjame agradecer a los chicos de la cabaña, a Daniel, a Víctor, a Sergio, a mi hermano, a mi familia, la verdad que esto es un emprendimiento bien familiar, sin este equipo que tenemos no hubiéramos podido lograr esto.